Música Lady Lady Mira como me quedo el muñeco daño viejo No me quemes por favor, no me quemes No sea bobo me asusto Música Jajaja Niño, que es igual de feo que este año Jajaja, no pasa nada ¡Seba! ¿Qué? ¿Dónde están los pósforos? ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer? ¿Para quemar el año viejo? ¿Qué? ¡No! ¡No! No, no, yo no voy, yo no voy Vamos, vamos Baje ahora sí a este muñeco, lo vamos a quemar ¡Ay! ¡No, no me quemen, no me toquen! No, 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 no No, 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 no No me quemen, no me quemen, no fui tan malaña ¡Se mató! ¡Tambó es un muñeco! ¡Completico! ¡Completico! ¡Hombros, vámonos! ¡Escapa, no escapa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!